Viejos 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 Están donde tienen que estar Vienen nuevos Lo celebro He sido el típico chico Tímido, desinhibido Debido al rico licor En público me he desvestido Pues he sido un vero Camperro De esta ferro del terror Cuando se acaba la boya La barra del bar y me alba Como un puto perro Aún así sobreviví Sin que nadie me reventara Y conseguí parar a la gente Antes de que se pegara Milagrosamente He driblado al diablo Y esto muy erdio No sé cómo he llegado a casa Andando sano y salgo en serio Litro de vodka con blue grimes Un pelotazo de panzara Fumo del borro Quiero machorro Voy a secorro Pa' ver qué me dan Monche con vainilla Con mi chica en el parque Yo aún no sabía Que ella iba a dejarme Aquella tarde La vida del truán Ciego habitual Van a situar a KGO Como un pésimo Don Juan Cuando esto sucedió Todo empeoró Se multiplicó Mi sentido del justo Era la época La que dejé La universidad No dije nada en casa No dije nada en casa Quiero decir nada en casa Quiero decir nada en casa